¡Qué belleza! ¡Habestrol! Andy y mi querido padre. Felicidades mi querido padre. Embajador de la República Dominicana en el desfile de la ciudad de Habestrol. Reconocido al mérito. Felicidades papi. Valor al mérito. La llave de la ciudad. Y sobre todo son ocho. No sé cuántos son. Son ocho reconocimientos a mi padre. ¡Qué orgullo! Dios mío, gracias. Sobre todo. Gracias Ramón Soto. Gracias a mi esposo Andy Sala. De aquí, del condado de Habestrol, New York State, Estados Unidos. ¡Wow! Me parece simbólico de vez en cuando. El nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Antonio Tremor Acosta. ¡Ja, ja, ja!